Un placer saludar nuevamente en este nuevo almuerzo académico de la Facultad, que siempre es una buena ocasión para que todos nos saludemos y conversemos sobre temas más intelectuales y menos intelectuales, hasta las frivolidades de nuestra vida cotidiana, lo cual no está para nada mal. En esta ocasión, como ya todos saben que nos hicimos saber en la invitación, nos está acompañando Claudio Martiniu, Claudio es profesor de esta casa desde hace mucho tiempo, pero hace menos tiempo que ha sido nombrado en un concurso exitoso, profesor titular de Filosofía y Derecho en el Departamento de Filosofía y es uno de los nuevos titulares que tiene la Facultad ahora. Claudio ha aceptado compartir con nosotros un rato de su tiempo y pasar por esta experiencia de compartir con los colegas de todos los colores y de todas las opiniones sus conclusiones o sus pensamientos en una determinada área de su disciplina y hoy nos propone políticas y poéticas de la memoria mirando desde lejos y desde perspectivas filosóficas nuestra historia reciente. Yo no dudo, y esto va a ser un juicio a priori, indudablemente, que la mirada de Claudio en esto indudablemente va a ser muy interesante. Entre otras muchas cosas porque queda claro y demostrado en nuestro pasado inmediato que nuestras visiones sobre la historia reciente no son necesariamente las de todos y muy concordantes. Así que Claudio, dos veces gracias por haber aceptado y por haber pensado en estos temas que no son necesarios. Gracias. 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 La escritura, una tecnología, entonces, fabulosa para el objetivo, el desarrollo de la memoria, va a brindar un cambio en el ejercicio de la práctica de la memoria. La escritura implica distancia. No implica este contexto, sino que implica otro. No implica un contexto solitario, este, de la lectura, el contexto del estudio, este, la escritura transforma, este, la oralidad, ¿no? No sabemos lo que es, este, una comunidad, este, oral, este, primaria, este, porque nuestra experiencia oral está mediada, este, por la lectura, por la, por la escritura. Este, este, la escritura distancia, este, promueve, impulsa la abstracción, ¿no? Pero no se pone ante el resto, ¿no? Esta, esta nueva tecnología, la escritura, otra vez, ¿no? El relato mítico es, este, eh, 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 una donación de un dios, ¿no? Porque Todd, eh, 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 que entrega, eh, este artificio a los seres humanos. Estos en Platón ve, este, hay este artificio como un remedio y como un veneno para Bat forget. No estás en la doble cara, este, de la idea de Pat sacrifice, es un remedio, este, pero también es un veneno. Este, Platón en un perro, este, básicamente va a pensar en la lectura como inhumana, este, este, porque este saca de la mente lo que le pertenece a la mente. Este, porque, este, lo escrito no tiene respuesta. No tiene respuesta en una situación de interacción y sobre todo porque promueve el olvido. En la idea de Platón impactante aparece la escritura, la condensación de aquello que vamos a olvidar. Bueno, podemos advertir este cerro, este platónico en los archivos, en el olvido del archivo nacional, en el olvido del contenido del archivo nacional que cada tanto algún historiador, hace poco veía un historiador norteamericano que halló expedientes judiciales de finales del siglo XIX en el archivo de la Nación que considera relevante para explicar el surgimiento de la Revolución de Mayo. Olvidamos, olvidamos lo escrito, olvidamos nuestros cuadernos, olvidamos nuestros apuntes, olvidamos nuestra lectura. Tomamos nota de lo que queremos, no olvidamos, no olvidamos las botes. Claro, no, en una crítica a esta tecnología, la tecnología de la escritura que es el mismo y de una manera brillantemente paradójica en el que escribe en contra de la escritura en relación al ejercicio de esta crítica de la verdad, la rememoración. La relación contra la escritura, escribiendo, lo hace en un contexto, o en un contexto ateniense en el cual queda muy detrás esa comunidad oral primitiva para las pocas diferencias. La roguería griega, sobre todo Atenas, nos presenta a una ciudad partida, a una ciudad filosóficamente partida. Recuerden, recuerden, el poema del ser de Parménides y el tratado de no ser de horias, en qué polis podemos encontrar algo en lo que nos seguimos reconociendo frente a esa griega. Una polis, una misma comunidad, un modo de reconciliar el ser y el modo hipopuesto. ¿Cómo es la proliferación, no?, de una serie de tesis filosóficas diferentes. Y en el ámbito político, algo equivalente. La polis partida es la polis que en el 411, antes de extraer, después de un golpe de Estado, no es consejo, de los 400, quiebra el orden constitucional. La polis, al restablecerlo, resuelve, dispone, una política de retribución, una política de persecución, una política de castigo, de movilidad. Unos pocos años después, en el 404, a la empresa entonces de Cristo, un nuevo partido, de 30 tiranos. A la salida de ese entonces quiebre del orden constitucional, la mayoría resuelve, olvido, resuelve una política entonces diferente a la anterior, resuelve, avalar la amnistía, y hasta impulsa la prohibición de recordar a través de las obras artísticas ese pasado, este, trabajo. No estamos en la polis partida, no hay una filosofía, no hay una religión, está impugna. La antología, surge la historia, la filosofía persigue, los mitos, los critica, los filosofos son perseguidos por el poder. Bueno, aquí tenemos entonces este mapa de la ciudad partida en la que nos seguimos esta reconciliación. Electra, este, desojo, mientras tanto, va a decir, la desgracia jamás olvidará. Electra, este, nos presenta, este, un paradigma de la economía, un paradigma centrado, este, en el no olvido, este, de la desgracia. Esquilo, no apuña, es una, una pedagogía alrededor de él. Esquilo es aquel que señala que los hombres aprenden a través del sufrimiento. No olvido, para la desgracia, aprendizaje a través del sufrimiento. ¿No? Formidable, entonces, este, este, este mapa, este, sobre esta problemática que nos presenta el mundo, el mundo antiguo. Sala usted, en lo que, este, para muchos estudiosos del campo de la memoria y de la narrativa, nos presenta uno de los grandes paradigmas, para algunos de estos estudiosos, los tres grandes paradigmas de la narrativa, de la memoria, están dados por las convenciones de Agustín, las convenciones de Rousseau, y después, después de la Segunda Guerra Mundial, la obra de San Juan de México. Agustín nos presenta, este, un paradigma sobre la memoria, este, vinculado a su, este, impactante, fascinante idea del tiempo. Una idea del tiempo que podemos reconocer en investigaciones filosóficas de 20 años, podemos, este, plantearla en ese, en ese polémico escrito, ¿Por qué él se no encarga bien? Agustín, la memoria vinculada a la presencia de las cosas pasadas, al presente de las cosas pasadas, este, este, una memoria vinculada a la identidad de la continuidad, este, entonces, de una, de una conciencia. Eh, hay, este, una conciencia, este, que, este, preserva esta, esta, esta unidad. Eh, eh, que, eh, extinguió un, hay algo de este parecimiento, ¿no? Es la memoria, eh, y no hay ningún otro rasgo, eh, esencial que pueda encontrarse, eh, que, eh, que le va a dar esta identidad a un, a un, a un sujeto. La concepción, eh, que, la opinión de la, de la memoria, eh, fuerte, formidable, impactante, presentista, ¿no? Tenemos el presente, este, nada más, y tenemos el presente de las cosas pasadas, y tenemos el presente de las cosas, este, por venir, y tenemos el presente de las cosas, este, presentes, que, eh, es muy difícil de, eh, de sostener en un contexto en el cual el sujeto, eh, eh, de la memoria, eh, aparece en, eh, en crisis. Eh, 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 eh es un límite en el mundo y en la étnica, si se puede decir de esta manera, que solo puede ser feliz aquella persona que vive en el presente. La escritura del Tractatus afectada por la Primera Guerra Mundial tiene algún punto de contacto en lo que se refiere al silencio en lo que se refiere. Entonces, algunas búsquedas, algunas preocupaciones existenciales tienen un punto de contacto con ese texto de la Entreguerras de Walter Benjamin, que es el narrador. En el narrador Walter Benjamin da cuenta de la crisis de la experiencia. La la crisis de la experiencia la presenta Benjamin a través del silencio con el que vuelven los soldados de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. No hay nada para decir, no hay enseñanza para construir. Estamos en un contexto muy difícil porque lo que carga, en todo caso, la memoria va perdiendo su capacidad aleccionada. Y Auschwitz. Auschwitz parece expresar una directiva muy clara, parece expresar una directiva evidente. Sin embargo, debemos ser cautelosos ante las evidencias. La descripción es una recena que todos conocemos a Esperando a God. En Esperando a God hay una escena en el primer acto que es de las más potentes, de las más corrosivas, de las visiones más corrosivas hacia, digamos, nuestro mundo. Es esa escena en la que todos los personajes secundarios, Pozo y Luki, interactúan. Pozo le va dando una serie de órdenes a alguien del tipo de atrás, que el formante abre. Y en un momento la orden que le da es pensar. ¿Ven ustedes? ¿No recuerdan que es la divisa campeana? La divisa campeana es Anímate a pensar. Es la divisa de la administración. Anímate a pensar. A través del pensamiento, a través del ejercicio del pensamiento, la idea campeana es justamente la posibilidad de fundar ideales, 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 racionales, que posibiliten pasar de la inmadurez a la madurez, que posibiliten alcanzar en términos de las naciones la paz partida, que posibiliten en términos personales la autonomía, que posibiliten también, por supuesto, la paz en la organización de la sociedad civil. Anímate a pensar. ¿Ven que? Este nos presenta, este nos presenta, este nos presenta, este de un modo directamente es fascista, él piensa, no nos presenta, entonces el pensamiento vinculado a una imposición. Acá aparece, este, ¿no? La tentación, este, de preparar, él piensa a recordar, en recordar, practicar, este, la memoria, ¿no? Acá podemos pensar, entonces, este, en un modo de ejercicio, este, de la fuerza, un modo de ejercicio de operaciones, este, jerárquicas, este, en la cual, este, bajo esa modalidad, este, entonces, este, podemos llegar a producir el efecto exactamente contrario del del perseguir, ¿no? Hay un modo, este, este modo, este, creo que, este, presentado de una manera, este, este, precisa, y, 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 muy densa, por ver que hay un modo, entonces, de conseguir, este, políticas de pensamiento, políticas de la memoria, este, que tienen un rasgo autodejánico, que tienen un rasgo, este, decididamente, este, fascista, que parecen incompatibles, ¿no?, con este modo de, este, de pensar, este, la polis, este, partida, este, que es, este, un modo de autorepresentarnos, este, que implica, este, que implica, este, que implica la fe de la universidad, este, que implica, este, la alimentación y la clínica, este, permanente, que implica, ¿no?, este, el recuerdo, este, permanente, implica también el movimiento. Eh, eh, la memoria. La memoria, este, sabemos que, este, este, se impula la constitución de personalidades, se impula la constitución de grupos, ¿no?, de hecho, el gran teórico de la memoria social, este, este, un seguidor, este, de, de, eh, de un colega nuestro, uno de mi padre, de la, de la sociología, de un mujer, este, eh, eh, Moritz Holbach, este, Holbach, eh, que, bueno, partió su vida en un campo, en un campo de concentración, este, en sus estudios sobre, este, la memoria, este, colectiva, este, 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 puso en tensión la relación entre memoria y la historia, ¿no?, este, este, claro, este, la memoria, este, no está expuesta a los criterios, este, de argumentación, este, de, de, de crítica, de, 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 de demostración, este, de revisión que tiene, eh, que tiene esta historia. Eh, sin embargo, este, este, no va a decir que la historia es todo lo que queda en el pasado. Eh, la historia, este, este, no es lo que queda, ni es todo lo que nos queda en el pasado. Queda en la memoria. La memoria cumple una función más importante justamente para la constitución de identidades, este, colectivas. en la memoria. Hace algunos años, un, un historiador norteamericano, eh, eh, que ahora fallecido, este, este, Mr. Novik, un pensador judío interesado en el análisis histórico de la comunidad judía norteamericana, hizo estallar una enorme publicación sobre el holocausto en la vida norteamericana. Y en ese texto él se pregunta básicamente ¿por qué el holocausto es un tema relevante en los Estados Unidos? ¿Por qué lo es 50 años después de Auschwitz? Estas son sus dos grandes preguntas. ¿Por qué acá? ¿Por qué ahora? ¿Por qué acá? ¿Por qué ahora? Las respuestas que va dando son incómodas. No advierte un proceso histórico de la comunidad judía norteamericana de asimilación. De asimilación a la forma de vida norteamericana. Y aparece entonces la problemática de la Shoah como aquella que va a posibilitar la conformación o la recuperación de una identidad que estaba, digamos, en la línea de extinción con esa estrategia aislación, perdón, esa estrategia de integración. Lo que cualquiera puede reconocer, sobre todo en Guilherme, aquello que hace poco tiempo dio lugar a la designación de la primera jueza ortodoxa, en la universidad ortodoxa, en los Estados Unidos, paranormal, tiene que ver con el lugar que ocupa el holocausto y la constitución de una comunidad. Y este lugar central para él tiene una orientación valorativa tan problemática como la de evitar que Hitler alcance una victoria retrospectiva. De alguna forma, él piensa que la asimilación, entonces, de la comunidad judía al resto de la sociedad norteamericana implicaría cierta forma, ¿no?, de una solución del perfil propio de esa comunidad. Y el rocauto fue, entonces, la roca rural a partir de la cual se configura, se reconfigura, entonces, la comunidad se configura, el grupo como diferente a otros grupos. Y se trata de otro elemento. El otro elemento es un cambio, un cambio muy interesante, muy difícil de evaluar, ¿no?, un cambio de la sensibilidad. Es un tema en el cual podemos hablar y podemos demostrar que poco. No hay historiadores, hay grandes historiadores de la antigüedad griega, como por ejemplo Bruno Hummel, que van a señalar que los libros inventaron nuestra mente, inventaron así que inventaron nuestra profundidad conceptual. Puede ser, ¿no?, Beber, por su lado, va a señalar cómo la Reforma Protestante tuvo una enorme incidencia, o fue, entonces, el mecanismo de constitución de aquellos valores que originaron la ciencia moderna, y el arte moderno, y el modo capitalista de producción. No viene, este, no dice, como dicen otros, ¿no? Hay un cambio de sensibilidad en nuestra época que ponen el acento en las víctimas. Ponen el acento en las víctimas, y esto ha contribuido, este, también, entonces, a que, este, que el santo ha decidido en la persecución del nazi, comiencen a recibir, sobre todo, ¿no?, a partir de la regla del 60, del 60. ¿Nos dejaron sin el tir? Sobre todo entonces a partir de la década de 1960 en adelante este giro en la sensibilidad que va a llevar a colocar en el centro a la víctima no va a constituir lo que algunos llaman la pintura del testimonio alrededor de las víctimas la pintura del testimonio centrada otra vez en Auschwitz aparece como paradigma de todas aquellas otras sociedades en las que se han registrado acontecimientos en algún punto o concierto parecidos de la familia Auschwitz y entonces algo parecido en otras comunidades extiende este eje centrado en las víctimas a través de la cultura del testimonio en la cultura del testimonio tenemos nombres notables como Primo Levi, Shanna Menin Primo Levi sobre la memoria señala que desea la memoria para los victimarios para las víctimas olvidar, para las víctimas olvidar, claro, cómo alcanzar el olvido memoria, silencio, verdad, olvidar Shorcio Agamben piensa que hay una directa manipulación entre el olvido y la noticia básicamente hay una transmisión de todo el olvido todo lo que recordamos es íntimo al lado de todo aquello olvidado no, aún con los dispositivos digitales el olvido es un océano en el cual las memorias digitales en el cual los documentos escritos son entonces íntimos el olvido el olvido y el beso y el olvido el olvido dificilmente puede hacerse de manera voluntaria como es de Elena en medio de la tragedia en la que va viviendo alcanza a tener algo así como un remedio tecnológico como un remedio que podría llegar a producir la tecnología farmacéutica la significación tecnológica contemporánea un fármaco que nos haga olvidar y nos haga olvidar también que olvidamos una última breve para pensar en dos diferentes poéticas de la memoria todos conocemos con esa memoria un gran psicólogo ruso estudió a lo más parecido que conocemos desde un mes un periódico llamado Salomón Yeryshevsky Yeryshevsky tenía una memoria absoluta no cuando lo investiga cuando lo investiga este psicólogo le presenta 30 series de números 70 letras sin ningún tipo de orden y Salomón es para mí este pregunta por él durante 30 años 16 años después le pregunta por uno si las letras del primer encuentro las repite le lee las primeras cuatro tropas de la divina comedia italiana y digo más que este periodista no conocía las repite en el momento las repite 6 años después le presenta en un experimento genial que tenía una serie de números 4, 5, 6, 7, 8, 9 5, 6, 7, 8 4, 5, 6 le presenta una serie de números con una regla y Salomón Yeryshevsky repite los números pero no alcanza a comprender la mente es como funes no tiene capacidad de atracción no puede conceptualizar no puede alcanzar a establecer este hábitos repite no alcanza el pensamiento metafórico y por eso es que la poesía le es radicalmente agente otro cuento de Borges y esto ya para terminar es que nos presenta una poética radicalmente diferente y es Pierre Menard porque Pierre Menard es aquel que de algún modo es que recuerda escribe a Quijotes pero no olvida que lo está haciendo en otro contexto no hay una poética no repetitiva si se quiere distante si se quiere con algún trago podría ser de turno de Borges irónico no hay un distanciamiento que lo va a llevar a menar entonces a recordar y que por el mismo tiempo distanciarse del pasado la cercanía el recuerdo que con el pasado parece conducir a ese otro adagio de los moralistas franceses por el cual todo entonces comprender es un perdonar por lo cual aparece entonces el recuerdo el conocimiento que implica la comprensión vinculada a este otro etabón que es el ahora todo comprender todo comprender parece implicar comprenderlo todo ¿no? comprenderlo todo de un pasado que es presente de un pasado que no tiene un orden representativo a priori comprenderlo todo entonces por parte de sujetos plurales grupos plurales comprenderlo todo por parte de comunidades partidas por parte de perspectivas filosóficas políticas retóricas poéticas diferentes entonces parece alejarnos de la posibilidad de que se cumpla ese adagio ¿no? mientras tanto quedamos con esta con esta demanda opriana de seguir buscando la lógica de la situación ¿no? una lógica de la situación capaz de llevarnos al conocimiento de ese pasado que ya no es pero de alguna forma sigue sigue siendo una tarea ¿no? una tarea pedagógica en el medio es que señala que toda proposición se llama en esos últimos textos toda proposición debe comunicar nuevos sentimientos ¿no? comunicamos un nuevo un nuevo sentido solo evidentemente saliendo delante de la repetición en otro de sus cadernos parece decirnos algo sobre las políticas de la memoria Peter Stein dice que probablemente haya escrito esto en el mismo contexto en la misma época en la que Peter describió esperando el problema podría ser que no nos dejemos fascinar bueno, muchas gracias aplausos muchísimas gracias Claudia yo no sé ustedes pero aprendí cosas que no sabía y recreé otras que no se me había ocurrido que iba a recrear en la tarde de hoy junto con junto con decirles que después me acompañen un nuevo fuerte abrazo para Claudio tenemos preguntas de la audiencia pues estamos todos recominando conocimiento de la memoria de la memoria de la memoria del doctor la verdad me parece interesantísimo un tema que difícilmente vemos en el en el cotidiano de nuestras materias y si vamos a pensar realmente yo tengo una pregunta si yo lo entendí mal uno de los argumentos que usted dio es que la memoria es utilizada como elemento para garantizar pertenencia un elemento para que el grupo para que el grupo se reafirme en la identidad del grupo la pregunta es ¿hasta dónde no podemos llegar hoy en día con las tecnologías disponibles a una manipulación de la memoria para hacer que ese grupo sienta una pertenencia al respecto de hechos parcializados o inclusive deformados? La memoria está permanentemente en juego en nuestra extremidad la ejercitamos la demandamos no explícitamente no explícitamos estos problemas pero está en medio de nuestras actividades después sobre el contenido de su pregunta la única respuesta que que tenemos es el ejercicio de la crítica es la 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 argumento de prueba de que es muy difícil concebir dos caminos separados por un lado la memoria por otro lado la historia o por un lado la perspectiva meramente normática repetitiva mítica y por otra parte la mirada distante lúcida autocrítica o directamente crítica sobre el grupo y más sobre el grupo al cual uno pertenece solapando digamos estos dos registros aparece la capacidad de la reflexión aparece el ejercicio de la crítica externa y aparece el ejercicio digamos entonces de la crítica interna de otro modo claro un grupo que tiende a ser parecido de aquellos grupos comunitarios que aquellas comunidades que aparecen en múltiples aspectos premodernos lo que hace entonces esa comunidad es permanentemente autodatomunicarse a través del ejercicio de una memoria que queda en cuenta en lo que muchas veces se caracteriza como una temporalidad circula el ejercicio en cambio de la crítica la búsqueda de comparaciones el ejercicio de comparaciones con lo incomparable va generando con otras cosas va generando la museo va generando va generando museos donde vamos a poder recordar aquello que ya no teníamos en el presente vamos entonces a instalar en alguno de esos museos lo que pasa a ser para nosotros como decía un mito para que una comunidad pueda caracterizar algo como mito en su pasado necesita tomar distancia si estamos muy dentro del mundo que simplemente lo vamos a hacer pero ¿cómo hacemos? otro móvil que nos va a esa formidable imagen que podemos hacer si podrán lanzar un punto externo absoluto como marineros que van preparando su nave un punto externo que no 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 que eso pueda ser de historia y o que haces de la historia del juego, que es una concepción que implica a la comunidad e implica a la subjetividad. En esa concepción de la historia, lo que ocurre es que la temporalidad no es un informe, hay discontinuidades. Debemos recordar que Benjamín lleva adelante un pensamiento tan intercultural a la crítica marxista de la sociedad, pero por otra parte, perteneciente a la creación de Jesucristo, un notable lector de la estrella de la creación, de Rosenberg, va a observar entonces el curso de la historia marcado por la pérdida, marcado por la catástrofe, marcado por la búsqueda de sentidos que se van entonces distanciando cada vez más. Una tercera beta en el camino de Benjamín es el soberanismo, entre esa perspectiva mítica de la historia, de lo que se trata, de lo que está en juego, y más que menos que este de la redención, entre esa perspectiva mítica de la historia, que es el soberanismo con su espíritu disruptivo, que es el único en el campo del arte, que es también aparentado con la comunicación social o política, el instante puede tener capacidad de convenciación. Ese instante puede llegar a ser lo que Borde caracteriza como un arte. Ese instante puede llegar a ser entonces el momento en el cual se comprende, el momento en el cual se cambia, el momento en el cual se da como una dificultad. Y, efectivamente, la problemática del peligro es un rasgo que atraviesa el clima cultural del periodo de guerra. Probablemente después de la Segunda Guerra Mundial, esa idea de que Walter Robinson tenga una serie de reconfiguraciones que la van a ir moderando, en adorno, en cortaica, el peligro, en todo caso, va a estar expuesto en cuestión y en cambio. Ahora, en un cabrero, 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 demanda un poco más de cambio. Otra vez, no diríamos que no nos dejemos fascinar con el colegio. Se lo ponemos a proteínos, se lo ponemos a mambo, pero no nos dejemos fascinar con el colegio. Gracias. 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 Claro que hay un artículo clásico del Bernal Williams, que se llama Decide en tu peligro, decidiendo hacia el colegio, en el que dice que nosotros no podemos creer a voluntad, que no podemos decidir que sea la razón, que sabemos, por lo que tenemos que decir, que es la razón. Pero el cráneo dice que podemos decidirnos a olvidar, que no hay ningún inconveniente, que podemos manejar nuestro arbitrio, el olvido. Yo creo que no podemos ni decidirnos a creer contra la evidencia espírita, ni decidirnos a olvidar lo que la evidencia espírita mostró que era cierto. La cuestión es saber si vos pensás que podemos manejar el olvido de nuestra voluntad, o si tenemos que manejarlo de acuerdo exactamente a lo que hemos vivido, y se nos impone recordar a la razón sin que podamos decidir o no. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tendría que una respuesta, no sé... Casi tendría que... Creo que difícilmente tu pregunta pueda, pueda ser repugnida. Y en todo caso, si hay alguna respuesta, que avale tu postura, quizás te la llames a un hombre. por otro lado podemos entrar en el terreno de las mejores preferencias como caracterizar la continuación y el orden de preferencias de un minuto pero yo creo que en cualquiera de los caminos estamos estamos con la dificultad de manejar una temática que no tiene no sé caminamos por nuestro barrio y vemos una obra en la vida y nos damos cuenta que nos olvidamos que había en ese lugar por el que caminamos 850 mil veces en nuestra vida vemos una esa foto vemos una foto en nuestro barrio en la humanidad pero valentemente entonces recordamos esos rostros que están en esa foto y seguramente olvidamos como éramos hay otra problemática vinculada al recuerdo ya del olvido que tiene que ver con las imágenes que tiene que ver con el arte de la memoria porque el olvido parece ser algo así como la economía de la información y la memoria estamos de hacer entonces la información y tenemos el arte de la memoria el arte explicamos en los albones de la modernidad que va a ser básico después para la construcción de la metodología de la metodología científica curiosamente hay un salvo un pasaje que va de Bruno de Lul de Ramos a Leibniz Leicon y tal que en el fondo está lo que olvida yo que es lo que olvida yo que es Einstein y Kersen dice algo parecido a su poesía señala en el tiempo es una ilusión es entrar y subiendo en el momento de un famoso pensador de Kiko nos encontramos con la ilusión de la memoria de lo que nos encontramos otro lado Hanari Hanari y el olvido los fenómenos son irreversibles la perspectiva física los fenómenos son irreversibles a la capacidad humana logra revertir la imprensa perdón lo que dice Hanari como la conciencia una de las primeras poses conscientes de la dimensión que está comenzando una reflexión sobre y decir la forma de ejercicio del olvido humanitario que es el olvido político que precisamente no pude olvidar que lo tenía que olvidar muchísimas gracias aplaudo en nombre de todos gracias a todos por hacer posible este almuerzo que siempre es un lugar de buen encuentro y hay café muchísimas gracias aplausos no pude no pude no pude